Martín, ¿cómo avizoras el futuro del equipo de Alianza Lima? A ver, estamos en un momento donde nos afugian los resultados. Me parece que el equipo tiene cosas buenas, tiene altibajos, que son normales en un equipo que está en formación. Pero que tenemos que consolidarlo lo más rápido posible, porque la afición así lo quiere. Es uno de los grandes objetivos que tiene el cuerpo técnico y esperemos poder lograrlo en los próximos partidos, que vamos a tener acá muchos de ellos en la ciudad de Lima. Entendiendo que Alianza Lima en forma oficial juega en Matute, el 20 contra Alianza de Huánuco, ¿qué ha planificado con Pepe Soto Gómez, cuando Cabrero Carosi, de acá para adelante, en favor del equipo del pueblo? A ver, nosotros vamos a empezar a hacer unos trabajos especiales durante esta semana, y lo mismo la semana entrante, hay una propuesta de hacer algunos días unas dobles jornadas, buscando ese andamiaje que el profesor Soto quiere para el equipo. Esperemos nosotros estar a la expectativa y cumplir con todos los partidos, como tú dices, el de Huánuco, el de Melgar y todos los que vienen. Y asimismo, si hay algún partido amistoso durante la para de la eliminatoria. Serviría mucho jugar el domingo 14, como se está rumoreando, hay conversaciones entre la administradora de Alianza Lima, la doctora Susana Cuba Pinto, con la señora administradora del universitario, domingo 14 de la Universidad Nacional, ¿sería como un incentivo para esperar el partido de Matute contra León de Huánuco? Sí, la verdad que la afición del fútbol peruano siempre está a vida de un clásico, si se da, bienvenido sea, me parece que son dos equipos que son protagonistas, que tienen su hinchada, que buscan siempre dar espectáculo, y por qué no brindárselo al aficionado del fútbol, y se dé la oportunidad de hacer un lindo partido, un clásico que lastimosamente no se pudo dar por las cuestiones de la liguilla, pero que se puede aprovechar la para de la eliminatoria y poder hacerlo. Confianza plena en lograr la mayor cantidad de puntos, restan ocho topaditas, cinco de locales, uno en el Callao, y dos en provincias, en Trujillo y en Arequipa, en la última fecha de este torneo de la liguilla. No, la confianza absoluta, me parece que el trabajo que viene haciendo el grupo es importante, tenemos muy buenos jugadores, algunos que están en formación, pero que igual se van a empezar a consolidar. Nosotros estamos siempre a la expectativa del trabajo, reclusos del mismo, para poder lograr los objetivos, lograr la mayor cantidad de puntos, y esperar a ver en qué lugar se puede colocarlo en la tabla, y mirar qué objetivos se pudo haber tenido durante el año. Finalmente, Martín, tu mensaje para la hinchada más popular del país, del Club Alianza Lima. Que sigan confiando en el equipo, por más dimes y diretes que hay, que sean normales cuando un equipo como este se está dando, sabemos que los procesos en los equipos grandes no tienen mucha flexibilidad, que entendamos que es un equipo que está en formación, que ha tenido a través del año muchos inconvenientes, y que va a ser capaz de superarlos, no solamente como lo hizo anteriormente, sino como lo va a superar de acá en adelante, al final del torneo. El competente profesional de Alianza Lima, profesor Martín Quintero Osorio, para la página web del equipo Blanque Azul, y para Sistemas Perú, el mejor instituto de periodismo del Perú. Sistemas Perú.